Unas tranquilas vacaciones se convirtieron en la peor pesadilla de una exitosa productora de televisión. Ami Maisead, la productora de televisión del programa Dismourning lamentablemente quedó en silla de ruedas e incapacitada para comunicarse debido a un terrible daño cerebral que le provocó una alergia a las nueces. La joven productora de 29 años, recientemente hizo una aparición en el programa para mostrar las consecuencias del daño que sufrió su organismo, después de que en el 2014 comiera en un restaurante mientras disfrutaba de unas vacaciones en Budapest, Hungría, advirtiéndole a los mesero que era alérgica a las nueces. Y aunque le aseguraron que la comida no contenía nueces, un solo bocado del platillo fue suficiente para provocarle un paro cardíaco, que ni siquiera dos inyecciones de epinefrina pudieron evitar la reacción alérgica. Debido a que la productora permaneció seis minutos privada de oxígeno, sufrió terribles daños en el cerebro e incluso le dieron pocas probabilidades de sobrevivir. Sin embargo Sead, logró salir adelante aunque quedó en una silla de ruedas, ya que gran parte de su cuerpo se encuentra paralizado y no puede comunicarse con otros. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.